Gracias, señor presidente. El pasado pleno, esta Cámara votó en contra del plan de la Junta para reformar la atención primaria de Castilla y León, pero a estas alturas nadie ha asumido en primera persona la responsabilidad. No veo por aquí a la señora Casado, así que le preguntaré al señor Mañueco. ¿Han dirimido ya las responsabilidades de este estrepitoso fracaso? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Señor Moreno, ya le dijo el presidente en su intervención, el pasado pleno, que ustedes proponían retirar un plan que no existía. Por tanto, no hay responsabilidad alguna que dirimir. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Mire, señor Mañueco, usted dijo que retiraban el plan. Es más, dijo que iba usted mismo a pilotar la reforma sanitaria, pero lo cierto es que los consultorios siguen cerrados y no se ha retomado la actividad sanitaria presencial. Mire, estos son los carteles que nos hacen llegar vecinos y vecinas de los pueblos de Castilla y León, que son los carteles que colgan en las puertas de los consultorios de que están cerrados, de que siguen cerrados. Usted dice que ha dado la orden de reabrir los consultorios locales y nosotros le creemos. Sin embargo, no ha tardado ni medio minuto su vicepresidente, lo acaba de hacer ahora, en pasearse por los medios de comunicación diciendo que todo sigue igual y que no piensa en cambiar ni un ápice sus planteamientos. La pregunta que nos hacemos es ¿quién manda en esta comunidad? ¿Usted, señor Mañueco, o el señor vicepresidente? Así que tiene que aclarar si lo de la semana pasada fue un malentendido, como dice su vicepresidente, o si fue una operación cosmética y todo va a quedar igual, tal y como parece. Los socialistas lo único que le pedimos es que respete lo manifestado en esta Cámara. Eso sí, le avisamos de que no vamos a movernos un ápice hasta que retiren formalmente el plan, reablan los consultorios locales y devuelvan la atención sanitaria presencial a todas las personas de esta tierra. Si la señora Casado tuviera un mínimo de dignidad política y de vergüenza, a estas alturas ya habría dimitido. Lejos de eso ha salido despavorida decir que el plan no existía, lo ha vuelto a repetir el señor vicepresidente. Solo les ha faltado decir aquella famosa frase de grucho más, ¿a quién va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Lo que está claro es que no pueden negar lo evidente. Ustedes tenían un plan para recortar la sanidad pública del medio rural. De hecho, llevan toda la legislatura intentando ponerlo en marcha sin éxito, como ha quedado bastante claro. Es más, nos hemos tenido que tragar hasta la saciedad la propaganda cancelada en los medios de comunicación, con dinero público, para que asumiéramos e interiorizáramos su reforma. Pero no hay más que preguntar en Zamora. Vayamos a las comarcas de Aliste o de Sayago y les preguntemos si el plan existe. Pero si ya no los pueden ver ni sus propios alcaldes del Partido Popular por allí. Pregunten en Segovia, donde el propio director de atención primaria va diciendo que van a cerrar varios subcentros y varios puntos de atención continuada. Por cierto, en Segovia este domingo va a haber una manifestación a la que van a acudir miles de segovianos y de segovianas para decirles basta ya, basta de desmantelar la sanidad pública de Castilla y León, basta de maltratar a los profesionales de la sanidad y basta de tomarnos el pelo. La pandemia les ha servido como coartada para justificar el cierre de la red de atención primaria de Castilla y León y para secuestrar a los sanitarios durante meses, pero no les va a servir para implantar su maldita reforma. Y no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo respalda toda la sociedad. Han perdido dos años maravillosos para intentar arreglar los problemas de la sanidad pública de Castilla y León y ahora nos devuelven a la casilla de salida. Así que lo único que vamos a pedir es que no nos hagan perder más el tiempo, diriman las responsabilidades políticas de su fracaso y cumplan con lo acordado en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Señor Moreno, hay algunas cosas que quizás usted podría enseñarle a la consejera de Sanidad, pero le aseguro que ninguna de ellas es ni dignidad ni vergüenza. Miren, llevan ustedes solicitando la retirada de un plan, pero son ustedes incapaces, primero, de presentar ningún plan alternativo a ese supuesto plan ni de decirnos exactamente qué es lo que quieren que retiremos. Voy a intentar a ver si consigo aclararme, si usted con una simple cabezada me dice sí o no. ¿Quiere usted que retiremos nuestra intención de mejorar el transporte urgente y la atención continuada en la atención primaria? ¿Quiere usted que retiremos nuestra intención de incrementar el número de enfermeras en atención primaria? ¿Quiere usted que dejemos a los médicos sin estar conectados con el programa de conexión? ¿Quiere usted eliminar la cita previa? Lo digo para que lo vayan poniendo, para que lo vayan poniendo en su programa electoral. Miren, nosotros lo que vamos a proponer es eso. Es que hay que tener, con perdón, como usted ha dicho, poca vergüenza para venir aquí a contarnos esto otra vez. Mire, usted fue uno de los expertos del grupo de reforma de la atención sanitaria. Usted no estuvo ni 12 horas en el grupo. Ni 12 horas. Se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque usted no tiene nada que decir. Ni más ni menos. Porque usted no tiene nada que aportar. En ese… Así que, esperamos. Yo ya lo tenía claro, que el señor Tudanca no se iba a sentar a hacer ninguna propuesta y que ustedes se iban a negar a hacer cualquier debate público sobre la sanidad. Porque ustedes ni tienen expertos, ni tienen idea, ni saben a dónde van, ni de dónde vienen. Ustedes son más bien, son más bien un partido socialista de adobe. Se han quedado ustedes en el XIX. Decía esta mañana la consejera y decía bien que no se puede hacer la sanidad del siglo XXI con la gestión del siglo XX y mucho menos con los políticos del XIX como usted. Gracias. 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 Gracias.